Buenas noches para todos. Buenas noches, Tabaré. Buenas noches, Nico Baller. Vamos a comenzar en 32 segundos y contando. Vamos a saludar a Leo Méndez, a Sol Quintela. Vamos a ver si saludamos a dos más. Saludamos a Mario, que nos desea muy buenas noches. Juancito, buenas noches, Juan. Todo esto lo decimos porque Miguel, buenas noches, Miguel, porque después, ¿qué pasa? El chat no sale en las grabaciones. Entonces vamos a ir leyéndolo. Bien, buenas noches para todos. Aquí hoy, viernes 22 de mayo del año 2020, Bernardo Rosselli, ya inhabilité, muchas gracias. Bernardo Rosselli, que soy yo, va a dar la clase de perfil magistral del día de hoy. El tema del día de hoy se llama profilaxis. Entonces, todos van a abrir una ventanita y van a buscar lo que es la definición de profilaxis en ajedrez. ¿Qué es profilaxis? Profilaxis en general, que también es válido para el ajedrez. Así vamos aprendiendo algo. La profilaxis está justamente vinculada a lo que hacemos nosotros, o lo que tendríamos que hacer nosotros en estos tiempos que corren. Pero bien, vamos arriba. Profilaxis. Profilaxis. Fernando Rey, hola, ¿qué tal? Saludando. Veamos. ¿Qué es profilaxis? Profilaxis. A nadie le abrió. Hay que abrir una ventanita ahí y busquen ahí en Google que es profilaxis y alguien que escriba algo. Porque si no, me levanto y me voy. Miren que me puse corbata. Estoy luciendo una corbata que era de mi papá. Forma parte de la herencia, que como ustedes saben bien, yo tenía una familia muy, tengo una familia muy numerosa y que lo que me quedó a mí de herencia solo fue una corbata. Saludamos aquí a Nelson Moreno, que lo vemos desde acá. Debe estar con el hermanito, con el nene por ahí, que es casi como un hermano para él. Ponerse en lugar del otro, dice Mario. Ajá. Saludamos a Seba. ¿Qué más? ¿Qué es profilaxis en ajedrez? Profilaxis. Tomar medidas preventivas para desbaratar los planes del otro. Interesante. Una jugada o maniobra que se anticipa el ataque del rival y hace que no funcione o no sea tan fuerte, dice Nicolás Kiulik. Muy interesante. Anotate en el papelito, Nico. Interesante para vos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Necesito? Alguien que diga algo más. Muy bueno, Nico. Es verdad. Descubrir el plan del otro, al menos en las jugadas más próximas. Bueno, brillante. Ustedes saben que profilaxis viene del griego, del griego Alexis Augustus. No, del griego que significa antes, laxis, que significa algo, y cis, que significa otra cosa. Todo está vinculado a prevenir las cosas que sucedan antes. Busquen la definición por ahí exactamente de lo que es profilaxis. Una cosa así. Laxifilax significa algo así como guardián y cis significa acción. Es una cosa más o menos así. Bien, Leo Mendes, una jugada que descubre las jugadas siguientes. Como dice un amigo que busca el oponente. Guardar, prevenir de antemano, dice Nicolás Valer. Muy bien. Todo eso está muy bien. Entonces nosotros vamos a ver cómo en esta partida Anatoly Karpow va a jugar contra Mijail Gurevich en Reggio Emilia de ese año, del año 92. Y vamos a ver algunas cosas de la cuestión de profilaxis. Yo no soy un experto en profilaxis en jugar al ajedrez, no es mi, no forma parte de mi estilo. Yo creo que sí, Alejandro Hoffman es uno de los que lee muy bien los adversarios, los planes adversarios y los evita antes de que sucedan. Por nombrar a alguno de los, digamos, jugadores que tenemos aquí, de los simples mortales, sin entrar a los grandes jugadores de primera línea. Gurevich era bueno mismo. ¿Saben que Ninsovic fue el primero que acuñó la presión profilaxis? Y yo se la escuché a Alejandro Bausá, que era un seguidor de Ninsovic, y me explicó muchas veces muchas cosas en relación a todo lo que fue a Ninsovic y de la manera como iba jugando a Ninsovic. Les voy a mostrar un poco esta partida. Hasta aquí todos sabemos que es una defensa semi-eslava. Y esto se ha jugado muchas veces, no hay mucho para agregar aquí. Y desarrolla el caballo ahí. Todo esto es teórico. Y bueno, yo acá manifiesto la importancia de un caballo siempre en F. Y me gusta mucho eso porque forma parte también de la defensa. El caballo defiende siempre el enroque y controla las posibilidades de una entrada de la dama a las casillas que están pintadas de rojo. Observen como el caballo vigila muy bien. Gurevich, es verdad, nació ruso y después pasó a jugar por Bélgica. Profilaxis conjunto de medidas. Muy bien. ¿Qué profilaxis es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo para evitar el contagio del coronavirus? Por ejemplo, cuando hacemos el tapabocas, el alcohol en gel, la distancia, etcétera, etcétera. Todas las medidas que están ahí porque forma parte de prevenir lo que puede llegar a suceder. Entonces, en este momento, todo esto es teórico y ustedes lo pueden ver en cualquier base de datos. La partida está jugando aquí, sale el alfil aquí y Anatoly Carpo mueve ese peón. Otra opción sería mover el alfil y permitir que hagan peón por peón, pero él quiere retomar con el peón en el centro. Es una manera de jugar. Enroque, el alfil sale muy cortito. Todo esto es teórico. Se ha jugado muchas, muchas, muchas veces. Yo voy a poner acá la base de datos de referencia. y estamos arriba de las 300 partidas, 400, 500. Son muchas partidas. Son más de mil partidas que estamos aquí en esta línea. Muchas más de mil. Son 1.800. Estamos en 1.500, 1.600 partidas. Pero la cuestión es que mata peón por peón y Carpo va a comer de peón porque a eso quería. Vi un video de Felgar en Che 24. Recuerdo una partida con usted. Avanzó peón en el flanco dama hasta coronar. Tengamos cuidado porque nos coronan a los Rosselli. Felgar comentó esa partida. Está muy bien, está muy gracioso. Esa fue si la partida que le gané al pájaro le metí dos peones en séptima en la Olimpíada de Dresden del 2008. Pero Felgar me ganó algunas inglesas, algunas eslabas también. Es un gran jugador el pájaro. Bueno, peón por peón, peón por peón, todo esto es teórico. Hasta aquí. Bueno, y como siempre sucede, la idea de una posición de este estilo, con las negras, voy a girar el tablero, presten atención. Giré el tablero. La última jugada fue romper en E5. ¿Cuál es la idea de jugar con el peón a E5? A ver, necesito respuestas. ¿Cuál es la idea? Necesito ideas. Porque siempre queremos estar viendo las distintas ideas que tienen cada una de las jugadas. Nelson Moreno puede escribir en el chat si quiere. Empeorar la estructura de peones de blanco. Interesante. Anoté en el papelito Nico un segundo interesante tener ya. E5, libera el alfil de las callillas blancas. Muy bien, Seba. Ya el alfil de callillas blancas debe poder jugar. Crear una ruptura central. Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué pasa? La idea es, fundamentalmente, porque en esta posición que teníamos nosotros, ustedes saben bien, estamos jugando de negras ahora, miramos al lado de Gurevich, que acá este peón es importante y los nuestros no son tan importantes. Entonces, la idea es luchar por el control del centro, como dice Fernando Rey. Y hay que hacerlo temprano, la lucha por el centro. Hay que hacerla temprano, porque si ustedes dejan que las personas, el adversario consolide fuertemente el centro, después para ir a romper ese centro se les va a complicar. Entonces, esta jugada va, así el alfil puede salir. Bueno, sospecho yo que Carpo, que está al lado de las blancas, hay un perfil de formación Tarras. Es verdad, tiene razón el niño en Q-League. Ustedes ven que las blancas, Carpo tiene varias jugadas para hacer. Tiene el enroque, pendiente. Tiene que sacar el alfil para terminar el desarrollo. Son las dos jugadas que a mí se me ocurren en un principio. No creo que tenga que andar toqueteando otras cosas. Cuarto revé uno, o jugar suponete de cinco, o mover otras cosas. Yo creo que no debería. Entonces, Carpo, acá le vamos a elegir uno. Yo le voy a elegir enroque, no me acuerdo de la partida que jugó. Y se enroqueó, que está muy bien. Y ahora, nosotros, Gurevich, que estamos de este lado, tenemos que elegir una jugada. Y a ver, escriban ahí jugaditas para hacer con las blancas, con las negras. Estamos jugando del lado de Gurevich ahora. Somos Gurevich. Todos somos Gurevich. E4, alguien largó un peón. E4 te hace el caballo por peón, Tabaré, no te me emociones. B6, ajá. Torre 8, interesante. No, H3, no, estamos jugando con las negras ahora. Somos Gurevich, somos lo de las negras. E4, Torre 8, es una jugada útil. H6, no hay apuro, no tenemos que tocar peones todavía, chicos. Recuerden la máxima roseliana que dice, está prohibido mover los peones. Peón 3, Torre. H3, H6, A3 y A6, salvo justificación táctica. Dama C7, interesante, Seba. Anotate, ¿quién jugó el fil B4 y me movió dos veces la misma pieza en la apertura? Torre 8 con idea de E4. Yo creo que Torre 8 es una jugada útil, es una jugada que va en esta posición. Torre 8 va necesariamente. ¿Estamos? Caballo G4, sol, hay que terminar el desarrollo, solcito. Perdón, te perdono, pero no lo vuelves a hacer, Osak, de Dres. Bien, Fernando Rey, Torre 8 y Dama C7, son las dos útiles. Dama C7, también interesante, otras opciones. Bueno, vamos a ver qué eligió Gurevich. Gurevich trajo una torre porque sale la torre y va ahí. Después vamos a ver cuál viene del otro lado. Entonces, ahora Anatoly juega torre aquí. Bien, no, Torre 8 fue dicha, Torre 8 estaba, ¿eh? Torre D1, que es una típica jugada en este tipo de posiciones. Y hay algunos detalles que ustedes, como no conocen la posición, todavía no se dan cuenta cuál es la idea de poner la torre ahí. Ajá. Yo le voy a decir en un principio que la torre ahí lo que está haciendo es mirando con rayos X hacia, muy bien, la dama, correcto. Y yo estoy seguro, esto me lo enseñó mi papá cuando yo era chico, cuando los rusos, él decía, mirá una partida, veía que una partida de los jugadores soviéticos, ponía una torre en la columna donde estaba apuntando la dama, los tipos al toque sacaban la dama, la movían por un lado y para los tipos. Pero nunca dejaban la dama en la misma columna. Eso es profilaxis. Eso es profilaxis. Hay que mover la dama ahora, elija una movida de dama. Si dama, también puedo jugar E5, tal vez pueda jugar E5, pero si dama E7 o dama C7, dama E7 o dama C7. Es interesante saber cuál de las dos movidas habría que hacer. Dama C7, dama E7. Es muy difícil, si no conocemos bien la posición, cuál es la jugada correcta. Pero de todos modos, también tenemos una intermedia con E4, que se podría jugar en este momento. Pero como recomendación para nosotros, los simples mortales, cuando nos pone una torre en la columna, le pegamos un cachetazo a la dama para un lado y la sacamos de una línea de fuego. Y no me muevan la dama a salto de caballo. Estamos por decir, el adversario va a mover la dama y te salta con un caballo y te la amenaza, entonces hiciste una pavada. ¿Entendió? Bien. Vamos arriba. Juego dama E7. Dama C7, tal vez, y solo tal vez, si dama C7, yo la posición no la conozco, si ustedes juegan dama C7, probablemente te jueguen aquí y ya este alfil se tenga que poner más pobre. Más pobrecito, ¿no? No digo que se va a hacer, pero yo me imagino, hay un concepto que yo estoy acuñando últimamente, lo estoy manejando, de las piezas grandes, así lo voy a poner acá, y las piezas chicas. Entonces, cuando las piezas nuestras son grandes, y si tengo una pieza grande y la otra pieza grande, juegan juntas y logran hacer cosas, ¿no? En cambio, si yo tengo las piezas que son muy chiquitas, hay cosas que no me salen bien, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes saben bien los buenos, las piezas buenas siempre juegan bien al lado de otras piezas buenas, y se hacen mucho mejores. Vamos a hablar de fútbol, Suárez y Cavani, Suárez y Messi, Messi y Neymar, Messi y Neymar Suárez, por decir de alguna manera, qué sé yo, otros jugadores buenos, Fernando Rey y Techera, por ejemplo, por decir algunos, ¿no? Nelson Moreno y Ruggero, por ejemplo, pueden ser otros, ¿no? Bien, entonces este jugó la Damaquín. Bueno, y ahora Anatoly Carpó va a mover el alfil, sospecho yo, tiene que mover el alfil para terminar el desarrollo. Todavía no sé bien a qué juego, ya encontraré, dice Fernando Rey, ya va a aprender a cuál es su juego. Bueno, Anatoly Carpó hace una jugada bastante profunda y un poco difícil de entender, pero pone la torre en la columna B, va mejorando un poquitito las piezas, ¿no? Le apunta el peón B y le dejaría el alfil un poco con algunos problemas. Y ahora, Mijail Gurevich, que ya estamos en edad de darle una jugada a un Gurevich, viene E4. Sí, señor, viene E4, y nosotros sabemos muy bien, todos nosotros somos expertos en ajedrez, porque ya lo dijimos al inicio de la clase, que el caballo en F3 es el mejor amigo del enroque. Ya lo sabemos, ¿no? Se sabe o no se sabe. Y si yo te avanzo un peón y el caballo abandona, tiene que abandonar esa casilla, entonces el rey puede quedar un poco desprotegido y observen cómo están pintados de verde y el alfil que apunta a H2, un posible salto de caballo con un ingreso de la dama. Entonces aparecen algunas cosas así. Y ahora Anatoly Karpow, que justo yo le había explicado algunas cosas y él lo había entendido bien, jugó a la profilaxis y previó las cosas que podían suceder. Muy bien, H2 y F2 se vuelven más débil y atacables. Correcto, el niño. Bien, acá hay un truco que todos conocemos que es el alfil por peón jaque con el salto de caballo y el ingreso de la dama. Que esto se llama el sacrificio del calabrés. Lo inventó Greco en 1620. O sea que es un poquitito viejo este truco. No es posible hacerlo en este momento porque hay un alfil que está aquí que te vigila cuando el caballo va a saltar aquí a esta casilla. Pero son trucos que hay que estar atentos porque si te hacen eso te ganan de corrido. Bueno, aquí comienza y vamos a leer un poquitito lo que dijimos, lo que escribimos acá muy bien, que dice así. La profilaxis es un concepto que leímos por primera vez en Aron Minsovich. La profilaxis es un conjunto de medidas que se toman para prevenir o preservar algo. En este caso se trata del rey. Hay posibilidades posibilidades de ataque al rey del lado de las negras. Bueno, entonces nosotros que somos muy ordenados para pensar sabemos que hay un reglamento de ataque al rey que lo voy a quitar de aquí esto. Entonces ustedes me van a decir si hay posibilidades de ataque al rey del lado de las negras. Entonces ustedes van a escribir cuáles son las condiciones que tienen que tener una posición para poder atacar a un rey. No, dice Nico, pero lo que pasa es que antes de decir si sí o si no hay que saber cuáles son las condiciones que necesita uno para atacar a un rey. Más piezas que atacan que las defiendan dice muy bien, Nicolás dice llevar piezas primero. Seba dice más piezas que atacan que las que defienden. Un centro cerrado o más bien un centro controlado le voy a decir a Tomasito que es muy bien, muy bueno su aporte. ¿Qué más precisamos? Con ella nos alcanza llevar piezas, más piezas que ataquen que defienden, tener un centro, piezas en ese flanco, correcto, tenemos piezas, hay que tener piezas, ¿qué más? Coordinación de las piezas, correcto, piezas, actividad y centro controlado dice León, correcto. Nuestro rey debe estar seguro, interesante, Felipe dice que no, un plan dice, no desproteger demasiado el flanco opuesto si llega a segundo, eso está bien, por la duda no vaya a ser que el ataque fracase, rey seguro nuestro, dice Nico Baller en teoría. Bien, yo le voy a agregar algunas cosas más que nosotros necesitamos para el ataque. La primera cosa que necesitamos nosotros para el ataque es que quiero que la escriba alguien ahí porque si no, nosotros no podemos atacar. Estoy leyendo el chat, nadie me está escribiendo la palabra mágica, iniciativa, dijo Francisco Amaral que me ha escuchado varias veces y si él lo dice entonces está muy bien. Felicitaciones. Fe, dice Guillermo Carvalho, ese es uno de los atributos más importantes que nosotros tenemos que tener cuando ataquemos al rey. El ataque al rey no es para pusilánimes, en un momento ya que entregar unas piezas las entregamos porque no tenemos fe. Mayoría de pieza en el sector de ataque. Yo escribí esto por aquí que dice así, para atacar un rey uno debe tener, para atacar un rey uno debe tener primero la iniciativa, segundo, mayoría de pieza en el sector de ataque, tercero, centro controlado, cuarto, el rey enemigo debe estar débil o por lo menos nosotros debemos considerar que lo podemos debilitar. cinco, apertura de líneas para tirar unos tiros al arco y después el número seis, el número seis podría ser procurar que el rey enemigo no se escape, ¿de acuerdo? Carpo, en esta posición maneja muy bien varias cosas porque aprendió a ese muchacho, le costó un poco pero aprendió. Yo acá había escrito algunas cosas que creo que están vinculadas al análisis de la posición inclusive esto porque lo preparé para alguna clase inclusive habla de un video ahí ah, creo que es un video de la clase de una clase de tarea pongo ahí si alguien puede recortar y pegar todo lo que dice acá 1435S no sé qué video es creo que está vinculado al análisis y la posición bien, entonces en este momento se me fue la moto acá en este momento caballó aquí y Anatoly Carpo pudo haber jugado C5 que estaba bastante bien pero jugó el caballo acá quiero que observen este caballo ya he hablado mucho del caballo en F1 la fe de arriba montañas y mata reyes el caballo en F1 es un gran caballo defensor porque protege la casilla por adentro y escondido y protegido el caballo protege H2 muy bien y a veces logra saltar a G3 y proteger también exactamente el caballo ahí juega muy bien pero aparte es un caballo que no no te lo atacan y lo tenés bien protegido también tiene el detalle que no está protegiendo las casillas de ingreso de la dama las casillas que están por aquí la dama puede venir a pasear por esas casillas en cualquier momento por eso se pone un poco peligroso ojo ojo tiene un toque de caballo español exactamente el rocinante por decirlo de alguna manera porque había otro caballo llamado Babieca ¿de quién era Babieca? ¿de quién era el dueño? ah Babieca también era español Babieca era un caballo español alguien sabe quién era el caballo Babieca también estaba un céfalo que era otro caballo también famoso de la historia Rocinante saben cuál es ¿no? a ver Rocinante ¿de quién era? ¿quién era el dueño del caballo Rocinante? Don Quijote y a ver y Babieca busquen a Babieca abre una ventana no Don Quijote dos Rocinante ya está Babieca y después Bucéfalo otro que busque Bucéfalo el mío sí muy bien correcto y Bucéfalo Bucéfalo sí es conocido Bucéfalo no aparece bueno no tenemos Bucéfalo hoy no va a venir Bucéfalo miren que sigo nombrando caballos y los vuelvo loco Alejandro Magno muy bien correcto vamos arriba y después vamos a ir hablando de otros caballos también está Pegaso pero Pegaso tenía alas vamos arriba entonces seguimos acá que Carpo tira el caballo para atrás y yo creo que las perspectivas de ataque son muy buenas son muy buenas las perspectivas de las de nosotros las negras sin embargo ahora voy a girar el tablero presten atención presten atención ahora estamos jugando al lado de las blancas nos sentimos Carpo la partida la va a ganar Carpo así que nos sentimos mucho mejor Carpo se le viene un ataque interesante porque lo están mirando con dos alfiles hay dos caballos de Gurevich que se animan a venir para este lado tiene muchas ganas de traer el peón H5 y aparte levantar la dama y también tiene la posibilidad de traer un actor reportarse o sea que tiene un ejército interesante para venir ¿estamos? entonces y las blancas ¿qué van a hacer? le van a hacer un ataque lateral muy fuerte al rey entonces Nelson Moreno nos va a responder a nosotros cuando hay un ataque lateral ¿qué corresponde hacer con las blancas? voy a ver el teclado de Nelson Moreno el teclado de Nelson Moreno hay concepto va a haber un ataque fuerte de ataque lateral de las de las de las piezas de color muy bien contrajuego en el centro ataque en el centro bien porque sabemos que a un ataque lateral debe corresponder un contrajuego central si ustedes si esta posición estuviera así con este peón acá pongo un peón en D5 el centro este sería muy fuerte y yo creo que Carpó iba a pasar un mal momento pero el centro de mi amigo Mihaly Gurevich no es un centro totalmente estable ¿no? entonces debería Carpó jugar un poquitito desde la D5 es una jugada que está en la bolsa en toda la bolsa miren como se juega esto H5 era una opción interesante este muchacho empieza a traer el caballo y pone el caballón G6 que se va a rimar feamente hacia el enroque y además con muchas ganas de andar entregando piezas este otro muchacho Anatoly jugó acá A4 la idea de A4 la verdad si te digo la verdad te miento hoy ahora eso me parece una jugada muy práctica y todo lo demás es una jugada que va en la posición pero el ataque de Gurevich a mí ahora ya me está moviendo nervioso ¿no? no puede dejar de hacer B5 para un futuro el fila 3 puede ser está bien yo te diría que habría que estudiar acá la posibilidad de jugar para D5 D de dedo habría que pensar en una jugada de este estilo esa hay que pensarla pero hay que saberla hacer esa jugada después vamos a hablar de ella jugada bien entonces este otro muchacho le toca jugar y a Mijail Gurevich saltó con el caballo acá y ahora esto se pone feito esto está feo ¿hay alguna amenaza concreta? es muy difícil esta posición ¿hay alguna amenaza concreta de parte de las negras? vamos giro el tablero presten atención si ustedes jugaran ahora con las negras de nuevo ¿ven que tienen alguna jugada concreta interesante para hacer o no? no empiecen a entregar a lo loco porque entregar entregamos todos pero ganar ganamos muy pocos lo hice con un versito locos con pocos tiene que ser una cosa más o menos calculada no ero las blancas de hacer G3 amenazando el caballo no pero no ero no sé si no creo parece que no que no hay nada dice Tomasini yo habría que analizar caballo por G2 si es jugada o no la verdad es que es una boa pregunta una muy buena pregunta es una buena pregunta porque aparte a veces y a mi me ha pasado no pasa nada y a veces dejo entregar y la iniciativa que llega a tomar las negras es tan poderosa que vos te quedas con la pieza además pero después no podés mover una sola pieza y te somete un ataque muy violento este muchacho jugó otra jugada pero la pregunta es si juega a 5 tiré una 5 por tirar cualquier camión de verdura a ver qué cosas puede hacer Mijaí Burevich en esta posición y parece que habría dos jugadas interesantes acá en la bolsa esta es una es una jugada bastante difícil y que no lo habíamos visto pero te juegan al fil ahí y ahí es cuando vos sentís el hielo acá en el pecho diciendo pero me dejé atacar y ahora no tengo manera de zafar bueno ese hay que comerlo yo creo que hay que comerlo comamos entonces dama acá y me amenazan dama por peón con muchas ganas muchas 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 ganas me maten muy pocas y acá vale rezar también vale ponerse a llorar también y vale enojarse mucho pero que la gente no nos vea cuando nos enojamos vamos a seguir al fil acá que parece ser única entonces mataría no mataría da el jaque rey acá y acá parece según dice Houdini que es solo una línea de perpetuo no me voy a detener en análisis de todo esto pero si ustedes están de negras chicos y en el año 92 tenían la oportunidad de darle un perpetuo a carpo o seguir con el ataque que haría el público sigo el ataque intento ganar o doy tablas por perpetuo con carpo perpetuo dice Seba ganar dice Nico Valer siendo Montoli dice Seba sino ganar Candela quiere ganar perpetuo bien las opiniones parece están divididas yo yo diría que hubiera calculado bien calculado calculado y si no veía si no lo veía claro y no veía algo que pudiera seguir avanzando en el ataque termina dando perpetuo el ataque ojo que yo lo analicé con el Judini hace unos días entonces digo el ataque sin duda no da pero parece que la posición es muy complicada voy a ver si encuentro alguna variante dice Jaque aquí Rey aquí y a ver si caballo por a ver cómo seguía esta línea hay un dama porque un Jaque en el medio y se llama un lindo lío Jaque aquí el Rey viene atrás y parece que en esta posición las blancas estarían un poquitín mejor pero es una posición bastante complicada una posición muy entregrada muy un 0-60 dice Nico claro están muy lindos los números 0-60 0-40 0-20 pero después hay que encontrar la jugada porque uno hace 0-60 pero en la jugada siguiente se pone menos 4 y en la jugada siguiente el rival juega y quedamos más 8 y así vamos pero es interesante la posición pero yo lo que quería destacar que hay una posibilidad tanquica en la jugada y otra posibilidad tanquica que es con caballo porque a lo bestia que le gustaba al analista de esta partida que decía que esta jugada estaba muy bien porque mirá yo el delictado de la Carpo en ese año es como una victoria mirá yo a Carpo le gané recuerdan que yo él vino en el año 90 y en el 2005 vino por Montevideo y dimos una simultánea en Punta del Este que la vi yo esa oportunidad y él hizo una jugada en cada uno de los tableros y la foto le salió él no sé por qué le dieron más importancia que a mí pero la noche fuimos a comer a un restaurante en Punta del Este nos invitaron y fuimos a comer ahí y ahí le gané le gané a tomar vino había una botella de vino y yo tomé tres copas y él tomó dos y le gané muy bien y eso que yo no soy el mejor si hubiera ido alguno de mis amigos era robo bueno vamos arriba era un chiquiste nada más que le iba a ganar el carpo bueno caballo por peón rey por y bueno la dama viene con muchas ganas de dar unos jaques para ese lado el rey se esconde la dama está llegando y observen que ustedes tienen una pieza de más pero el rey muy desprotegido es decir vos siendo carpo ¿no? siendo carpo entonces este esto está muy muy feo ¿no? caballo aquí el caballo viene arriba y esto hay que matar y tratar de defenderse de esta manera este podría comer al paso y esta posición según carpo dice algo así del estilo que las negras la negra tiene una peligrosa iniciativa yo te voy a decir una cosa no está fácil la manera de salir de esta presión de este ataque pero bueno habría que ver y habría que jugarlo ¿no? de todos modos la partida no siguió así sino que carpo no se quiso meter en ese lío innecesario y la jugada que hace es esta cuando quiera salir la jugada esta ¿no? que es caballo aquí pone el caballo delante y juega la profilaxis y se ahorra una jugada antes todos esos líos ayuda también a que el alfil pueda bajar a defender si quiere y se evita un montón de problemas al ubicar el caballo ahí y el caballo delante del enroque protege bastante bien durante un muy buen rato ojo el caballo ahí no es eterno si ustedes no más o menos se defienden y se protegen después lo terminan te termina avasallando porque el negro tiene muchas más piezas para tirar para ahí ¿no? profilaxis exactamente de eso se trata la partida de ubica el caballo acá ahora lo miramos del lado de las blancas y van a ver que el caballo es un gran defensor del enroque pero ojo por ahora Karpos no ha logrado tomar iniciativas él tiene mucha fe con lo que va a hacer en el centro presiona sobre el flanco de dama y sobre lo que puede hacer en el centro pero hay un ataque interesante de parte de Urevich Urevich revolió el caballo para el costado y bueno pero esa jugada ya no le tengo tanto miedo ya no veo que sea tan peligroso y ahora Karpos resuelve ponerse a trabajar un poquitito en su posición y tratar de progresar un poco luego de haber conseguido una cuestión de profilaxis juega Torreakí que es una jugada difícil de ver y de ver no difícil de entender pero esa jugada tiene un truco táctico interesante y el tipo es interesante como calcula con la profundidad que hace Karpos y va a encontrar que la torre en B3 es necesaria en una secuencia suponete la partida siguió caballo por caballo hay que comer con un peón y se come con este peón hacia el centro y el rey queda bastante protegido pero si nosotros jugamos con las piezas negras ahora gira el tablero no se distraigan Fernando Rey dice luego para jugar en el centro para apoyar un alfil a 3 interesante Fernando Rey anotate en el papelito un interesante más para vos si ustedes están jugando con las negras ahora como hacen para poder atacar en esta posición están con las negras ahora alfil G4 dice esta pareja interesante anotando en la vuelta se traba mucho dice Leo Méndez Leo Méndez lo que tiene que hacer es apagar su camarita entonces no va a tener tantos problemas ¿qué más? H5 dice Guillermo Cavallo correcto tenemos que agregar un peón y tratar al ataque y tratar de si no me escuchas bien Leo acercate un poco más venía este qué sé yo hasta San José capaz que me escuchas más cerca entonces el asunto de H5 está muy bien es la jugada que aparentemente nos daría alguna oportunidad vamos a ver si jugó H5 sí jugó H5 o sea que Fernando Rey Guillermo Carvalho y Gurevich piensan igual entonces si no puedo gritar un poco más Leo pero levanto más la voz y acá se me quejan los vecinos entonces en este momento le toca a Carpo y Carpo ya decide en este momento Carpo acá levantó la mano Leo Méndez yo también levanto la mano creo que es para una línea N4 creo que es para una línea N4 del caballo la torre G3 jajaja al centro bien ahora miren cómo juega Carpo y por qué la torre G3 Carpo juega el peón avanza la columna juega C5 entonces ahora toma la iniciativa Carpo entonces luego que el otro le va a hacer un ataque lateral corresponde un contrajuego central ¿de acuerdo? acá hay dos frases con el centro abierto no prosperan ataques laterales y una frase que les gustaba mucho decir a un paisano mío Gustavo Sarachu con centro abierto no prosperan ataques laterales y a un ataque lateral por oposición corresponde un contrajuego central ¿no? si me quieren hacer un ataque lateral entonces yo tengo que jugar en el centro rápidamente entonces esta movida el alfil se retira retirate alfil no se quiere retirar voy a pedir que se retire el alfil acá se retiró y ahora viene la jugada de Carpo que es esta D5 jugando fuertemente en el centro del tablero observen observen que si dama por peón si dama por peón hay el alfil A3 por eso la torre está en B3 la dama se podría mover a A5 hay un alfil B4 la dama podría moverse a B a B de vaca a B6 y yo jugaría A5 y le encerraría la dama ¿lo vieron? vamos a ver si está la jugada puesta aquí en el análisis de la variante veamos a ver porque tengo acá algo si dama por C5 por eso la torre en B3 ahí lo ven alfil A aquí acá aquí y la dama ha quedado sin casillas que lástima había jugado bien la dama pero se quedó sin casillas por eso es el truco de haber puesto la torre en tercera tempranamente por eso para es notable como Carpo prepara su contragolpe y eso forma parte de la profilaxis porque la profilaxis no es una cosa que defiendo todo protegeme cruzo de brazos y espero no 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 la profilaxis es bloqueo el ataque y para tener ya el contragolpe listo de nada sirve jugar solo los muy muy buenos jugaban a bloquear los planes enemigos como por ejemplo Petrocian y que parecía que no iban a hacer nada de ellos y por allá ellos venían y atacaban pero Petrocian era Petrocian y nosotros no somos Petrocianes o sea que nosotros debemos defendernos prevenir el ataque enemigo y rápidamente ir a hacer alguna cosa ¿no? que no es lo que yo hago habitualmente yo tengo el síndrome se llama de la iniciativa entonces tomo la iniciativa busco la iniciativa y atropello con cualquier cosa y no juego mucho a la profilaxis por eso yo me tengo que poner siempre en la cabeza de mirar bien el plan del rival y cuidar un poquitito eso para después tomar la iniciativa porque muchas veces me ha dado algún que otro dolor de cabeza no mirar bien lo que puede llegar a ser el otro ¿no? eso es uno de los es uno de los tantos problemas que tengo yo aparte de la cara y todo lo demás y etcétera etcétera y la calvicie bien entonces D5 es una jugada fuerte y ya al abrirse la posición ya el ataque central ya no va a ser tan importante entonces otra opción sería acá haber hecho peón por peón que era probablemente lo mejor y acá se hubiera seguido un cabello por peón no lo voy a analizar mucho porque la idea es el cómo jugó Carpo y no centrarnos en variante porque si nosotros nos ponemos a mostrar variante de que jugué para acá jugué para allá jugué para acá jugué para allá eso lo puede hacer Houdini más o menos unas mil veces mejor que yo y que todos nosotros juntos el asunto es que a nosotros nos queda alguna idea de algunas cosas que tenemos para hacer como la partida está ahí y ustedes la van a buscar en la base de datos después y la van a poder estudiar ¿quién gana? pregunta Tabaré a Tabaré le voy a decir que ha cometido un error de preguntarle a Bernardo quién gana una partida de ajedrez porque el ganar perder está totalmente por fuera de la enseñanza y de la clase y de la explicación ¿estamos? el ajedrez nosotros tenemos que tratar de comprenderlo el resultado es independiente de lo que nosotros hacemos tenemos que ir viendo lo que se juega cuáles son los planes que se manejan las ideas que se están ejecutando y las algunas jugadas interesantes que se puedan ver el resultado se puede dar en algún momento que alguien está dominando ganando y su plan excelente y le dieron mate ¿no? eso puede pasar independiente del resultado pero ahora lo que estamos viendo que Gurevich hizo una jugada muy interesante muy linda y Carpo previó el ataque y ahora Carpo tomó la iniciativa está jugando fuerte en el centro y hay que ver cómo hace para solucionar este tema máximo dice que habría que comer todo ahí y ganar una calidad con el file 6 muy bien muy interesante pero observen que todo esto si se hubiera jugado que no se jugó porque este jugó al file 5 vamos a ver la línea que dice Leo es maté mató maté mató salte comió maté mató y esta posición aquí acá aquí acá aquí acá todo esto que está aquí es una posición que le encantaba a Carpo Carpo le gustaba mucho porque tiene el par de alfiles y dos peones con compensación ¿no? las torres no tienen ningún ingreso y nada y recordemos que el Carpo del año 92 era un jugador muy 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 fuerte entonces esta posición para Carpo inclusive cuando le pongan ustedes el motor esto es como comer y raspar una posición que se maneja muy simple muy fácil y este y que tiene problemas en B en B7 tiene problemas en negro tiene problemas en E5 hay una amenaza de mover el peón F y avanzar hay muchas cosas aquí que esto está lo convierte en una partida feita para este otro muchacho Gurevich sin embargo yo me hubiera comido esa calidad siendo Gurevich y después veo que puede hacer Carpo por nosotros ¿no? si Carpo me gana por lo menos tengo para decir no solo que le gané a tomar vino sino que lo anturrando tuve calidad además y después me cansé no la vi me agoté me ganó porque es mejor o me molestó o me suena el celular excusas tenemos una lista muy grande para poner cuando nosotros perdemos de hecho somos uruguayos es nuestra especialidad entonces en este momento este jugo con el file 5 y acá parece que de 6 estaba muy bien pero este otro muchacho hizo caballo por peón cambió aquí entró con el caballo en el área y esta posición ya es interesante como Carpo la transforma sencillamente en una posición con sin ninguna posibilidad de ataque para las negras con el par de alfiles y un peoné que se va a mover en el centro y mejor disposición de las piezas mejores perspectivas observen que tiene las 3 piezas pesadas jugando tiene los alfiles más o menos vivos y no hay un dama f5 alguien dijo dama f5 torre de 8 torre de 8 no juega ahora si tengo alguna jugada más jugó aquí acá y acá se produce esta posición que tiene un cierto análisis que estoy voy a escribir acá con una partida muy al gusto de Carpo ganó un 46 jugadas la partida si quieren la buscan la analizan y ganó en el tablero obviamente que siempre es mejor la profilaxis de estar la profilaxis perdón es mejor analizar las partidas con el tablero que mirarlas en el monitor mirarlas en el tablero llevar las jugadas para atrás para adelante y sacar las propias conclusiones de uno que sean conclusiones barretas malas vagas no importa lo que sea siempre va a ser mejor a que nos diga el judío cuál es la mejor jugada a mí me divierte mucho me divierte mucho analizar las partidas sacar mis conclusiones anotarlas ¿no? y yo hubiera jugado aquí, aquí, acá y luego de ese trabajo le pregunto al motor y me río bastante me pongo contento cuando acierto la jugada y me río bastante cuando y me río bastante cuando cuando me cuelgo todo y todo lo demás pero por uno se pone contento cuando juega alguna jugada así más o menos le queda la sensación de que va entendiendo es decir hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de preguntarle al motor pero no tenemos la oportunidad de no teníamos hace 30 años teníamos que arreglarlo nosotros y le preguntamos a un amigo que sabía menos que nosotros o igual que nosotros o más que nosotros pero tampoco era certero entonces no había mucho donde preguntar entonces ahora le voy a mandar una tarea tienen de deberes está escrito acá la partida buscan la partida de Ballester del año 96 entre Andrés Rodríguez y Pablo Riccardi esto fue una defensa siciliana que Andrés gana muy bien y donde van a ver la maniobra del caballo va a ser el caballo ese de Carpo el caballo el caballo acá está este caballo que hace la maniobra aquí y después va a venir ahí a defender el enroque mientras ese caballo le ayuda a proteger el enroque Riccardi era muy bueno el pentacampeano iba a ser pentacampeano argentino en ese momento era dos o tres veces campeón argentino muy buen jugador y le termina este Andrés logrando una gran 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 actividad esa partida la ganó Andrés en aquella vez pero lo más importante es la idea también Andrés le pudo haber errado en el ataque y hubiera fracasado pero fue de gran nivel la partida entonces está escrito acá la partida que yo les recomiendo bueno la que está aquí ya la vieron ¿no? entre Carpo y Gurevich toman nota aquí se me fue la partida la partida sigue avanzando pero no me interesa dársela toda porque la partida ya no forma parte del tema del día de hoy que es la profilaxis pero la partida está acá escrito que dice así Andrés Rodríguez Vila contra el gran maestro argentino Pablo Riccardi ¿no? y ahí van a ver como Andrés juega muy bien una maniobra de profilaxis con un caballo y con el resto del ejército se va a atacar o sea que dejó gente para defender y mandó para atacar esta partida para los que andaban preguntando la ganó Carpo para que se quede más tranquilo pero lo más importante es el tema del día de hoy profilaxis prevenir las cosas antes que sucedan segundo estuvimos viendo el tema de las posibilidades de cuando se puede atacar un rey y cuando no los cinco o seis ítems de los cuales uno puede atacar a un rey tercero aprendimos la maniobra de un caballo que es el segundo mejor amigo como dijo Nicolás el segundo mejor protector del enroque es un caballo F1 que cumple la misión muchas veces de instalarse en la casilla G3 delante del enroque ¿estamos? bien con esto amigos míos hoy 22 de mayo dejamos a los 50 minutos de sesión esta clase con la tarea pendiente tienen que buscar esta partida tienen que mirarla tienen que buscar la partida de Rodríguez y también tienen que mirarla ¿estamos chicos? que pasen un fin de semana muy bueno que disfruten mucho y el lunes estaré yo de nuevo con una corbata distinta para brindarles una sesión más de lo que vamos a ver para el lunes les prometo una partida de las cuales yo perdí ¿estamos? una de esas que haya perdido muy 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 bien así se divierten bastante un abrazo para todos nos estamos viendo chau chau chau